El 8 de diciembre de 1969, una multitud se dirige al aeropuerto de la ciudad de Córdoba para recibir a Agustín Tosco. El dirigente sindical de Luz y Fuerza ha sido condenado por el gobierno militar a 8 años de cárcel a raíz de su participación en el cordobazo. Pero la presión popular ha logrado liberarlo y Tosco parece salir fortalecido de esa experiencia tras las rejas. Podrán apreciar al fondo la silueta del VAC británico de Austral, el cual condujo al dirigente sindical Agustín Tosco, liderado recientemente por el Poder Ejecutivo. Un entusiasmo poco común, mucho público aquí en Paja Blanca. Respetado y querido por la mayoría de la ciudadanía cordobesa, Agustín Tosco emerge como el líder capaz de unir al movimiento obrero en su lucha contra la dictadura. Con la solidaridad combatiente, con que actúa este maravilloso movimiento obrero, y este maravilloso estudiantado, y todas las fuerzas populares y patrióticas, saludamos a nuestra octubre y le decimos que pese a la prisión, pese a las persecuciones, a todos los argentinos, la lucha sin claudicaciones contra la dictadura. ¡Gracias! 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 Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Agustín José Tosco nace el 22 de mayo de 1930, en la localidad cordobesa de Coronel Montes. Allí vive junto a sus padres Santiago Tosco y Dominga Arneodo, y su hermana menor Lucía. En 1944, luego de terminar sus estudios primarios, ingresa a la Escuela de Artes y Oficios Presidente Roca, una institución gratuita a la que concurren muchos chicos del interior de la provincia. Una vez dentro, se decide por la orientación de electricidad, una de las áreas con futuro laboral más promisorio. Ese mismo año se conforma en Córdoba el Sindicato de Luz y Fuerza, y de los encuentros con los representantes gremiales de eléctrico de todo el país, nace la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, FATLIF. Con la llegada del peronismo al poder en 1946, comienza una etapa de nacionalización de recursos energéticos. De esta manera, en la provincia de Córdoba, se declaran caducos los contratos de las concesionarias estadounidenses, y se estatiza el servicio de energía eléctrica. En consecuencia, se crea en 1949 el SPEC, Servicio Público de Electricidad de Córdoba, que tiempo después se convierte en la EPEC, Empresa Provincial de Energía de Córdoba. A la nueva empresa, se incorporan gran cantidad de jóvenes egresados de la Escuela Roca. Entre ellos se encuentra Tosco, quien ingresa como ayudante electricista en el taller de electromecánica de la Estación Mendoza. Allí comienza a participar de la vida sindical, y en poco tiempo, es elegido subdelegado. A pesar de su juventud, se gana el respeto de los dirigentes más antiguos, quienes destacan la claridad con que expresa sus pensamientos políticos. En 1952, al regresar del servicio militar, y con 22 años recién cumplidos, Tosco es elegido delegado de sección. Al año siguiente, la lista que integra, gana las elecciones del gremio, y de esta manera, ingresa al Consejo Directivo, como Prosecretario General. Lo acompañan muchos compañeros de la Escuela Roca, con quienes comparte la vida de pensión en el barrio Clínicas. Con la llegada de estos jóvenes trabajadores, conocidos como la Generación del 53, Luz y Fuerza comienza a transitar un camino que los llevará a protagonizar las luchas del movimiento obrero cordobés. Luego del golpe de Estado de 1955, las centrales obreras de todo el país son intervenidas. Pero Córdoba vive una situación diferente, y en 1956, la CGT regional es la primera en normalizarse. En ese marco, Luz y Fuerza, con la elección de sus delegados, da un paso importante en la recuperación de los sindicatos. En el mes de diciembre, se realizan elecciones, y Tosco es elegido Secretario General del Gremio. En la nueva conducción, conviven peronistas, radicales, comunistas e independientes. Esta amplitud ideológica será un pilar en la política promovida por Tosco en el interior del sindicato. A finales de 1959, con Frondisi como presidente, el proceso de lucha obrera se generaliza en todo el país, y Córdoba no es la excepción. Se suceden huelgas contra las privatizaciones de los ferrocarriles, contra las reformas de la Ley de Contrato de Trabajo, y contra la aplicación del Plan CONINTES, Plan de Conmoción Interna del Estado, que autoriza al gobierno a reprimir militarmente cualquier conflicto sindical. En Córdoba, el intento de privatizar la empresa provincial de energía, provoca una resistencia inmediata por parte del sindicato, y el plan de lucha que lleva adelante Tosco, impide que EPEC caiga en manos privadas. En mayo de 1964, Tosco es ratificado nuevamente en su cargo. Su liderazgo al frente del sindicato no se debe solamente a su carisma, sino también a los logros de su gestión. Desde 1963, el presidente Arturo Ilia se mantiene al frente de un gobierno debilitado y cuestionado por la proscripción del peronismo. Frente al acoso con que los sindicatos someten al gobierno radical, Tosco actúa con mayor moderación y rescata ciertas medidas democráticas y antiimperialistas, pero cuestiona la falta de firmeza del gobierno. El 28 de junio de 1966, un golpe militar depone al presidente Ilia y designa en su lugar al general Juan Carlos Onganía. Los años de Longaniato transcurren en Córdoba bajo el marco de una protesta generalizada contra un régimen que ahoga a toda la población con su política antidemocrática y sus medidas económicas antipopulares. Venimos aquí trayendo el calor popular de las luchas estudiantiles que desde el día lunes en Córdoba se manifiestan en actos, homenajes, ocupaciones, etcétera, reivindicando la razón y el sentido de la lucha en particular de Santiago Pampillón que cayera alevosamente baleado por la policía. Esta situación produce una alianza entre estudiantes y obreros que se convierte en el eje fundamental de las luchas sociales contra la dictadura. Agustín Tosco actúa como su principal promotor, otorgando un espacio a los estudiantes que tienen cerrados los canales de participación política en las universidades. En 1968, las diferentes posturas frente al gobierno militar producen una división en la CGT nacional. Surge así una central paralela, la CGT de los argentinos, que sostiene una postura de confrontación con el gobierno de Onganía. Conducida por Raimundo Ongaro, la nueva CGT se hace fuerte en las provincias, especialmente en Córdoba, donde Tosco se convierte en su principal referente. A comienzos de 1969, los conflictos políticos y sociales se agravan. Surgen en todo el país actos de protesta y huelgas que son reprimidas con dureza. A pesar de aquellos que han sido siempre nuestros opresores, a pesar del aparato material, represivo y psicológico que montan permanentemente para doblegar nuestra voluntad de lucha, vemos como desde todos los lugares del país y del mundo siempre el hombre de trabajo surge levantando la bandera de sus derechos y planteando la cuestión en el término de la lucha concreta para suprimir el régimen de la explotación, de la opresión y del privilegio. En mayo, la dictadura se cobra la vida de tres estudiantes en Rosario y en Corrientes. En repudio a estas muertes, las dos EGT nacionales convocan a un paro general para el viernes 30 de mayo. En Córdoba, durante el plenario de las dos EGT, Tosco plantea que el paro se adelante un día y sea activo, es decir, que se realice con abandono de tareas y movilización. El 29 de mayo, trabajadores de distintas fábricas y de reparticiones públicas se dirigen al centro de la ciudad para participar de la protesta. Tosco encabeza la columna de luz y fuerza y junto con el secretario de ESMATA, Elpidio Torres, son los principales referentes de la manifestación. En pocas horas, obreros y estudiantes se enfrentan a las fuerzas de seguridad y desencadenan un estallido popular sin precedentes. Tosco es condenado a ocho años de prisión. y es trasladado al penal de Rawson. Pero meses después, la presión popular obliga al gobierno a decretar una amnistía para la mayoría de los presos políticos. Tenemos una gran emoción, sentimos una gran alegría de estar otra vez entre todos ustedes. Cuando volábamos sobre Córdoba y mirábamos esta tierra tan querida que tuvimos que abandonar por más de seis meses. Cuando recordábamos el estar en la prisión, recordábamos a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Cuando los recordábamos a ellos y sabíamos que estaban luchando con dignidad, que continuaban su lucha con firmeza, nuestro espíritu se fortalecía. Luego de ser liberado, Tosco retoma el control del sindicato e impulsa el comando de lucha de la CGT local. Ya está la lucha de los sectores del movimiento obrero, ahí está la lucha de los compañeros estudiantes, de los sacerdotes progresistas, de los sacerdotes del tercer mundo, ahí está la lucha de las fuerzas políticas populares, ahí está la lucha de militares patriotas. Y eso, ¿con qué podrá ser borrado? ¿Con ese edificio con el cual se quedó Rogelio Coria? ¿Con ese edificio con el cual se quedó Gerónimo Iseta? No, compañeros. Ese congreso que hace tres años pretende instrumentar el gobierno de Honganía para que el movimiento obrero le sirva de trampolín político, no va a poder realizarse nunca. Y si se realiza el movimiento obrero, estará ausente. En noviembre de 1970 viaja a Chile, en donde asiste a la asunción presidencial del socialista Salvador Allende. La invitación es una muestra de la importancia que ha adquirido la figura del dirigente gremial cordobés. El 15 de marzo de 1971, Tosco y su gremio cumplen un rol fundamental durante un nuevo alzamiento popular. Ese día, durante una protesta contra el interventor provincial, Tosco encabeza la toma del barrio Villa Regol, donde se encuentra una central eléctrica de EPEC. La actitud de Luz y Fuerza anima al resto de los trabajadores a ocupar otros sectores de la ciudad en los que se forman barricadas y se enfrenta a la policía. Este levantamiento, conocido como Viborazo, produce una crisis en el interior del gobierno militar de la ciudad.